¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal estáis? Bueno, vuelvo al trabajo. A comentar tendencias en Twitter. ¡Suscríbete al canal! Vamos con las tendencias de España. El peor país del mundo. Y la primera tendencia es feliz lunes. Entramos... Dijimos que solo vamos a leer los tres primeros. Los destacados y más recientes. Luis Merlo. El actor de mierda este que siempre hace de marica. Nadie te va a querer como esa persona que estuvo a tu lado y conoció lo peor de ti. Le tocó llorar para no perderte y se quedó esperando a que cambiaras, pero al final no lo hiciste. Buenos días y feliz lunes. Buenos días desde Bali. Aquí ya es mediodía. Esto es increíble. Con ganas de ver cada rincón. Que tengáis muy feliz lunes. Este tío me cae bien. Esto es Españistán. Violadores en libertad de vacaciones en la playita y pidiendo cobrar un subsidio del Ministerio del Trabajo. Feliz lunes. Tres miembros de la manada reclaman cobrar un subsidio del Ministerio del Trabajo. Se trata de la ayuda para los liberados de presión, que les permitiría cobrar 430,27 euros al mes. Hostia. Voy a atacar o hacer algo porque en este país te dan un subsidio después de hacer algo malo. El gobierno decidirá en septiembre si se le concede. Bah, encima en septiembre. Tú te tiras casi un año esperando que Hacienda te pague lo que te debe y ellos te roban directamente. Muy bien. Y a estos tíos le concederán esa mierda. Pues bien. ¿Qué historia, Mark? Otra vez en más reciente Antídoto, que está a tope esta mañana. Este sí que ha tenido un feliz lunes. Una mujer es asesinada en Acoruña de dos disparos en la espalda. A la mujer le da por morir si la policía detiene al marido. ¡Dais mucho asco! Feliz lunes. Un antídoto. Le voy a poner... Necesito saber más. No entiendo. A ver si me responde Antídoto. Unicef Comité Vasco. Los ataques contra escuelas, hospitales o personal humanitario son también ataques contra la infancia. Empecemos la semana de la mano defendiendo los derechos de los niños. Feliz lunes. Ah, sí. Todo es muy bonito hasta que... Sabes que 13 judíos están dominando el mundo y... Te meten mierda para que vivas más pero que estés más enfermo. Y un montón de gilipolleces. Venga, sí. Todos somos súper happy y súper felices. Venga. La inbox. Feliz lunes. ¿Quién está de vuelta de vacaciones? Todo nuestro equipo te acompaña porque estamos preparando novedades para curar el Mission Spain. Todo el mundo es deprimido porque viene de vacaciones. Pues yo no tenía vacaciones. Así que... Bueno. Cornellá. Me imagino que será lo de la muerte esta, ¿no? Ah, pues no. Bueno. Atentado yihadista en Cornellá, Barcelona. Moro entra a las 5... ¿Cómo? 5 y... 5.30 horas. En comisaría de Mossos al grito de a la... ¡Bah! Intenta acuchillar a la policía. Este reacciona a tiempo deteniéndolo y evita males mayores. Bueno, Jesús dice... Los Mossos son de gatillo fácil. A estos no le enseñaron lo de disparar a partes no vitales. Cornellá. Ro 1. Cataluña, España. Un individuo armado con un arma blanca de grandes dimensiones ha intentado entrar en la comisaría de Mossos en Cornellá de la Obregat. Intentando apuñalar a las policías. Sobre las 5.30. Ha ocurrido el hecho. Ha sido repelido por los agentes. Vaya. Esto sí que no me lo esperaba. Hace un año fue lo de Barcelona también. Lo de... Los morros locos estos... Con... Con su camioneta blanca atropellando gente. Y ahora esta mierda. ¿Qué está pasando en Barcelona? Bueno. El puntabue... Bueno, aquí están hablando en... En catalá. Mató a un hombre que trató de atacar a los policías de la policía de Cornellá. La han matado al hombre. Último ahora. Al parecer se trata del caso aislado número 48.940 producido por un enfermo mental. Imágenes en directo, Cornellá. No es terrorismo islámico. Solo es un enfermo mental. Es lo típico que quiere hacer. Dividir. Y una... Nueva guerra santa. Spanair. Vamos a ver. Se cumplen 10 años del accidente de Spanair en Barajas. Hostia. Esto sí que fue... Duro. La asociación de afectados del vuelo JK 5022 ha organizado actos hoy y mañana para conmemorar el aniversario del suceso. Hoy se cumple 10 años del accidente de Spanair en el que murieron 154 personas. Las víctimas creen que los pilotos fallecidos no fueron los únicos responsables tal y como afirmó la Audiencia de Madrid al archivar el caso. Una década esperando un juicio que no llega. 10 años después del accidente de Spanair, las víctimas creen que no... Que los pilotos fallecidos no fueron los únicos responsables. Las víctimas deberían ya dejar esto metido en un cajón. Entiendo que quieran encontrar justicia entre comillas, pero eso sí que fue un accidente. Yo creo. Más bien. ¿Qué digo? Décimo aniversario del accidente de Spanair, 154 víctimas y ningún responsable. Décimo aniversario del accidente de Spanair, el siniestro se produjo por una cadena de errores que a día de hoy no han sido aclarados del todo. La Audiencia Provincial de Madrid archiva el caso. Qué putada, irse de vacaciones sin morir. Mis condonesias a todas las víctimas. El accidente del vuelo JK 522 de Spanair inició de la crónica de una quiebra anunciada. De Spanair, crónica de una quiebra anunciada. El accidente de Spanair ocurrido en el aeropuerto de Madrid-Barajas en agosto de 2008 en el que se cumplen ahora 10 años supuso el principio. 10 años, chaval. Yo me estaba bañando en la piscina cuando ocurrió esto. 10 años. Qué viejo estoy. Y todavía no he llegado a los mil suscriptores. Me acuerdo que los bomberos estaban llorando. Y tenía un amigo que... Su padre era bombero y estaba ahí. Era el jefe de bomberos de una parte de Madrid. Este es el que más cerca estaba del aeropuerto. Ver eso tenía que ser horrible porque salió llorando y de todo. Obviamente la gente estaba ardiendo. Estaba... Se le estaba cayendo la piel a trozos. Como tela. Como si fuera líquido, vamos. Como si fuera grasa. Ahora en Buenos Días Om recordamos con Samur el accidente aéreo de Spanair cuando se cumplen 10 años de la tragedia. Además, repasamos los últimos sucesos ocurridos en Madrid. Pues lo siento por todos. Monde en Motivación. Como ven, les gusta el GIF. ¿Qué opinan? ¡Fab! ¡Ah! ¡Feliz lunes! Todo lo que hacemos, crea hábitos. Asegúrate de hacer hoy lo que vas a querer hacer mañana. Welch Chamberlain. Luis por Mateo. Y estos dos perro flautas. Hoy me desperté a las 5M. Para cambiar mi mentalidad para una mejor pérdida de peso. Permitiéndome tener más tiempo para relajarme. Prepararme. Pensar en mis objetivos. Etc. Health, height, habit. Mame, self-function. Money, motivation. More, grunting. Well... Ya, ya, ya. Me he aburrido. Es un honor ser preseleccionado para el premio a la excelencia en el aprendizaje y el desarrollo de en este año premios a la... Excelente. Las tendencias es... Lo único más destacable es lo de Cornelia. Que es un hombre con un cuchillo moro. ¡Ah! ¡Ah! Que ya empieza a ser hasta aburrido también. Gente diciendo feliz lunes. Como veis... Eh... No sé si os acordáis que en GTA V había como una especie de parodia como en casi todo ese juego. Pero bueno, y en casi todos los GTAs. Pero había una parodia que se llamaba... No me acuerdo exactamente. Lo pondré ahora. Pero... Era como una especie de Twitter. Y se parece mucho a esto. O sea, se parece... Gente diciendo... Estoy motivado. Voy a hacer ejercicio hoy. Estoy gordísimo. Paso. Viva la grasa. Y cosas así. Es que es lo mismo. Es una parodia, pero... De parodia tiene poco, eh. Casi parece de verdad. No te salgas del carácter por hundirse bajo alguien. Pierde nivel para ganarse y llegar a ser exitoso la manera correcta de demostrar que es su mejor... Bueno, no entiendo nada. Pedro Roncal. A ver. Siempre que termines una crónica, imprímela y tírala sin leer a la papelera. Créeme. Ese borrador estará muy lejos de ser la mejor versión. Así era Pedro Roncal. Incisivo, brillante, genial, profesor irrepetible y un tío encantador. Fuera del aula. No lo olvidaremos, Deb. Parece que ha muerto Pedro Roncal. No sé quién cojones es. Nos dejas sin maestro. Gracias por cambiarme la vida por tu exigencia. Tu cariño. Tus consejos. Tus enseñanzas. Tu perfeccionismo. Tu respeto por confiar en nosotros cuando todavía nadie lo hacía. Nunca podré agradecerlo lo suficiente. Descanse en paz, mi querido Pedro Roncal. Pedro Roncal era el máster. Aprendimos tantísimo. Estamos en shock. No puede ser. Máster te voy. Muere a los 54 años. Siempre... Todos los agostos siempre pasa algo malo, tío. ¿Es así? Todos los agostos siempre pasa algo malo. Tanto a mí como al mundo. Hombre, en realidad todos los meses pasa algo malo, pero... Los agostos son una pedazo de puta mierda. Cuando eras niño ya era... Ya era malo porque ya se acercaba al colegio, pero... También son los meses que más calografe... A ver cuando lleva el puto invierno. Bueno, muere a los 54 años Pedro Roncal, exdirector del canal 24 horas y exdirectora junto de informativos de TV. El periodismo de RTV ha perdido al gran maestro Pedro Roncal. Exigente, riguroso. Yo me hago la profesión. Gracias por haberme enseñado tanto. Descansa en paz. Triste por la muerte de Pedro Roncal. Un buen jefe y una buena persona. Un abrazo. Pues... Lo siento. PIXA. Tienes que ser un buen hashtag. Por favor, Twitter. Si vas a hablar de PIXA, habla de la mejor PIXA. Papayoni. ¿Es la mejor PIXA? Tendré que probarla para ponerle una nota. No podéis hablar de PIXA y no avisarme sea cuando sea. Foreign Gear de uso normal ahí con una PIXA en forma de corazón. A mí también me ha convencido. Una campaña publicitaria muy original. PIXA over PIXA. Vendés con estilo. ¿Qué quieres que te diga? A mí me han convencido. Sale el Pazigui con el Machu Pencha este. Qué divertido. Sí que el original se sale en Twitter. Impresionante. Asia Argento. Esto es bueno. Tiene buena pinta. Es una actriz muy buena. El actor infantil, Jimmy Bennett, asegura que Asia Argento, la actriz que destapó el Me Too, le acosó sexualmente en 2013 en una habitación del hotel en Marina del Rey, California. Ella tenía 37 años y él acababa de cumplir 17. Asia Argento, pionera del movimiento Me Too, fue acusada de abuso. Asegura que la actriz pagó 380.000 dólares para frenar el caso. Si a mí esta mujer... Bueno, a ver. Hay que ser justo si a esta mujer, si ese chico le ha denunciado, tiene que pagar igual que ha pagado Kevin Spacey, igual que tiene que pagar mucha gente. Igual que el puto dios este negro. Y hago igual que todos estos cabrones. Y me da igual que sean actores, actrices y que sea la profesión que yo quiero. Me la suda. Que se jodan y que se vayan a la puta cárcel. O que tengan que pagar lo que tengan que pagar, la multa... Bueno, la multa y a la puta cárcel. ¿Qué cojones? Solo multa. Esto les sobra el dinero, les sale por el culo el puto dinero. 380.000 dólares. O sea, fíjate, esta tía que no la veo yo desde XXX en el cine. 380.000 dólares tiene. O sea, imaginaos. Que pague la multa y a la puta cárcel. O sea, te digo. A mí esta tía me acusa sexualmente aunque sí me la follo. Bueno, aquí se ve la hipocresía de las mujeres, ¿no? Hipocresía en Hollywood. Ya veremos lo que pasa con esa gente. Ya veremos. Mikel Landa. El conjunto Movistar era optimista. Y a principios de semana solo temían un contratiempo que se ha producido en cuanto Mikel Landa dejó el rodillo y se subió a la pici y baja para la vuelta 18. ¿Qué rodillo? El de contracturas. Mikel Landa finalmente no era la vuelta. Los contratiempos que tenía el equipo se han originado de montarse el ciclista en la bici. El ciclismo es una puta mierda de deporte donde todo el mundo se mete droguitas. Ya está. Lo he resumido así. Ha sido rápido y fácil. Mikel Landa no correrá finalmente la vuelta. El ecuatoriano Richard Carapaz ocupará la plaza de Alavés en el equipo Movistar que disputará desde el sábado la ronda española. Informa. Mikel Landa no estará a la vuelta de España, no ha superado las lesiones de su caída en la clínica de San Sebastián. Pues muy bien. Aloha. Baja. Última hora. Los mosas debaten a un hombre que entró armado en una comisaría gritando a Alah. Baja. Cuando ha pasado algo muy bueno o muy malo. Cuando queremos tener paciencia, por ejemplo. Habrá que decirlo bajito para no asustar. Amanda Fijeras ha dicho eso. Tengo mucha curiosidad. Lo siento. Tengo mucha curiosidad. Lo siento. Tengo que entrar a ver qué le ponen en los comentarios. Bueno, ella sigue escribiendo. Venga, lo cuento mejor. Mi explicación es en general. Decimos eso en muchas ocasiones. Es evidente que si alguien está blandiendo un cuchillo es un peligro. Ahora bien, lo que intento decir es que no todo el que diga esa frase va a matar a alguien, independientemente de lo que haya sucedido en Correja esta madrugada. Por cierto, hoy es un día muy especial para los musulmanes. Los creyentes nos enforzamos en hacer buenas obras hoy mucho más. Amenazar a policías va a ser que no hay personas muy religiosas. Ale, buen lunes. Un tuit que empieza por No sé lo que ha pasado en Correja invalida cualquier opinión posterior de lo que ha pasado en Correja. Genial, porque mi explicación no es sobre lo que ha pasado allí. Me alegro de que lo hayas entendido bien. Es que soy muy largo. Pero mi tuit tampoco tiene que ver con el tuyo. También es solo informativo. No sé el porqué de tu alusión. La gente quiere estar por encima de otra gente. Esto es Twitter. Nadie gana. Es una puta gilipolleza. Estáis perdiendo el tiempo. Como yo haciendo este vídeo. A la jamba. Deja las drogas, chicas. Si entro en una comisaría con un cuchillo diciendo lo mismo, ¿qué crees que pasaría? No utilices la raza para excusarlo. Yo dejo las drogas. Si tú aprendes a leer. No te avergüences. Además de ser una cínica. Si no fuese esto, entre otras cosas, no escribirías esto. No explicas. Justificas. Habrá que no ir con cuchillo por la calle. De nada. Uuuu. Se viene la guerra santa. 2.0. Lo único que hay que hacer es adaptarse al país donde vives. Y los cuchillos se usan dentro de tu casa para cortar el pan y las cebollas. No para ir por la calle. No es tan difícil entenderlo, chica. A ver. Yo lo que voy a decir es. Copio esto. Pongo aquí. Alájabaj. Alájabaj. Pongo alájabaj. Y pongo al señor. Alájabaj. Y pongo al señor. Alájabaj. Alájabaj. Solicitamos esclarecer los hechos. No abrir información reservada al muso y más seguridad en las comisarías. La seguridad, por favor. Que ya pagamos muchos impuestos. Que tenemos que pagar muchos impuestos, por favor. ¿Por qué quieren más policías? ¿Por qué quieren más hospitales? ¿Por qué? Y continúo con la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene este poder? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La vida... Es así, amigos. Fuentes oficiales confirman que el sospechoso era de origen argelero. Iba armado con un cuchillo. Joder, macho. Ya no da dinero ni para bombas, macho. Bueno, y el último twist, por fin. Y acabamos esta mierda. Javier Pérez Arroyo. Opinión. Sorpresas judiciales por Javier Pérez Arroyo. El juez Pablo Llanera, con su actuación de dictar el retirado de la Euroorden, le ha abierto la puerta a Carlos Puigdemont ante la justicia belga. Es el juez instructor español. ¿Cómo? Puigdemont, ciudadano de pleno derecho, se ha visto afectado por la errática instrucción del juez Llarena. No ha tenido posibilidad de defenderse. Su demanda no es un ataque grosero a la independencia judicial española. Es una reacción en legítima defensa. Sorpresas judiciales con Javier Pérez Arroyo. Vamos a dispararte. Vamos de disparate en disparate. Es el mejor resumen. O sea que si el tal Javier Pérez Arroyo escribe una de sus cansadas jurídicas, siente jurisprudencia porque sí. Pero si tribunales justificados los supremos fallan y sentencia mil veces, son unos vulgares aficionados politizados. Un poquito de por favor. La política me aburre. Y este señor con el pilloto en la cabeza me da más asco que la mierda. Y no porque sea independentista, sino porque me da asco. Como persona. Solo por el pilloto y porque es un normal. Ya está. No hay nada más que pueda justificar mi odio hacia él. O sea, es simplemente odio. Simplemente. Mucha gente dirá, pero dame una razón. No, le odio. Ya está. Me da asco. Me da asco como el Topor, como el Calvichu, el Dallas Review. Me da asco como mucha gente. Ah, como Javi Oliveira ese. El paleta andaluz de... Que debería estar trabajando en el Mercadona. No sé. Mucha gente. Pero bueno. Eso no quiere decir que luego les conozca el que nos demos por el culo. Obviamente. Con gusto. Pero bueno. Eso no va a ocurrir. Y... Esto es todo, amigos. Ya he acabado esta mierda de vídeo. ¿Os ha gustado? Pues... Si no os ha gustado, darle al like. Si os ha gustado, darle al like. Y si no os ha gustado, pues os jodeis. Jajaja. Hasta otra. Jajaja. 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 ¡No' Gracias.